Hola gente de Febu, Youtube, donde sea que estén mirando como me encanta el tema y cuando empecé a Sanamapurev Estoy acá con otro mod en comandos, porque son dos, no solo uno esta vez Bueno, tengo todo preparado de esta mano Así que, espero que es todo Todo menos el bloque de reacción de este truco Acá Otro hecho del ingeniero rojo Me encanta a los que hace, no solo porque es bastante bueno haciéndolos Sino que, además como que te los pone a dos de distancia, dos y medio Para que, ni de casualidad, puedas justo ponerte uno arriba y dejar atrapado Bueno, la versión de Halloween Acá para las recetas Los molate y tenemos todo El reloj mágico, la planta La trampa, esto es lo que me olvidé Bueno, acá tiene botones para activar y desactivar Que yo no los voy a tocar ahora porque está empezando con esto, así que Antes de mandarme una pelotude, prefiero no hacer nada A ver que es primero Tenemos el reloj mágico Ahí Un reloj que sale con estrella de nether y con un reloj Y cada vez que lo tiramos Cambia el tiempo Y ven como se va la animación del reloj y todo Como me encanta el tema Bueno, cada vez que lo tiramos va a cambiar la hora Casi digo la fecha Ahí tiene la animacioncita Lo vamos a dejar de noche porque es como para Halloween Y yo sé que es tarde para Halloween pero no tengo tiempo grabarlo Y no me pareció para entonces, así que Pero en una semana después de que había grabado los anteriores Y yo he logrado todo junto Así que no se pudo Siguiente Tenemos el honguito que es para la planta mágica Que tiene un problema si me pongo a taradear y lo sé porque ya la quinta vez que estoy grabando esto A ver, me puse, ya me puse por las dudas Vamos a tocar por ahí ni que pase Bien Ahí está Solo se ve de cerca igual, no? Bueno Si, veo que es español y es lo que importa Acá ya tenía otra preparada Que bueno, ahí está Acá en modo de 0 Paso por acá Me va a dar ceguera Ok, paro un mapa de Halloween estaría De nuevo Acá en modo de 1 Por los dos hay burritos Ustedes tienen un poco de nada que ver con Halloween pero bueno Receta Y ahora Y ahora tenemos los globos Se los voy a dejar ahí en línea Espero que los globos sí funcionen porque la vez pasada que lo intenté Para haberme puesto a taradear con lo encendido y apagado Ahora sí, él me gusta más Por cierto, eso para quitarla simplemente le he que matar porque sigue siendo un gasto Acá tenemos globos de calabaza Que son gigantescos No sé por qué hay uno que hay dos está viendo pero no importa Ahora sí se ve Es por el ángulo de nuevo porque Con varas de rod Con varas de blaze Varas de rod, sí Y para quitarlo esto Hay que romper el bloquecito acá abajo Hay que agarrarle el ángulo Ya está, chao Y nos da uno más como para reemplazar el que ya perdimos Esto no sirve Así que bueno, vamos al siguiente Le salto un temita más relajado Ni que me acordara que era el turno de estos Eso lo puse en orden de casualidad Una calavera Y cinco huesos Y ya le va haciendo bien, ¿no? Ya tenía que hacer una estupidez Tenemos los huesos Tenemos la calavera y tenemos el esqueleto humano Que un chiste que dije la vez pasada Que lo voy a repetir porque no tengo ni idea cuál es Es que así debe Imagínense que así en Minecraft sea Cuando se muere que queda el esqueleto ahí Igual son seis huesos sino cinco Pero... Que bueno Este tipo está muerto Y sigue sonriendo igual Porque hay que darle color a la vida Dijo muerto No era así el chiste El chiste era... Dijo un loco que estaba pintado en el cementerio Y la cosa es que si rompemos uno Lo veo que están bajo de él Ese El que está bajo la... La columna Yo no voy a dejar este por las dudas Porque se me hace que voy a andar rompiendo bastante Le ponemos los huesos Esto no es para acá todavía Esto lo hago solo porque tengo... Desorden de fusión compulsiva Vamos al siguiente Que es... De lo más divertido que tiene Y el bloque no te me olvides de nuevo que es tarado Y por ahora es que me quedé con este balde de agua Y ya se me empezó a montar todo, ¿no? Bueno... Primero vamos a ver lo que nota que es lo que seguía Que es la trampa tenebrosa Que esto como para poner en entradas de lugares Está interesante O sea, parece un enderman por un toque, pero... El momento que le pasamos al río de uno de estos Suena eso Y solo suena una vez Así que... Ponerle que está como para molestar Y suena el ruido ese tétrico Y no suena uno sobre el otro Así que... Ponemos los tres seguidos y hasta ahí Fue eso simple Vamos a recargar esto Porque queda un uso todavía Vamos a guardar esto Vamos a ahora... Vamos a usar esto Porque la calabaza se la vamos a dar para el final Porque es bastante divertido A ver... Ahí... Ahí está... Ahí está la tumba Ponemos... Y cada vez que le pasamos cerca a una de estas Se nos salta un esqueleto Con un pico Y más de una vez, por cierto Así que... Esto para un mapa de Halloween En el que no se spawnean los mobs Y sale como... Para alguien que no se lo espere Se podría recagar de miedo Y creo que para romperlo Había que romper Y si puede salir más de uno a la vez Lo que es lo hace peor Bueno... Con romper solo el primero de los dos bloques Está bien Y ahora para eliminarnos Porque los tenemos que sacar encima Vamos a usar el último Que es el... Más divertido La calabaza... Cada vez que le pasamos cerca a la calabaza Va a caer un relámpago A ver... Y bueno... Más de una vez Pero bueno... Vamos a pasar caminando por acá Y... Va a caer... Y lo que está cerca también se va a joder quemando Creo que no era exactamente una buena idea Ponerlo... En tierra Estos bloques precisamente Pero bueno... Siguen cayendo relámpagos Y... Uy... Uy... Miren el bardo que estamos haciendo ahora Que estoy haciendo yo Ya está en la serie... El mundo va a estar Pero miren como se ilumina el cielo Vamos a hacer una pasada más Yendo para arriba Miren que loco se ilumina el cielo Si saltara la haría mejor, no? Me fue a la mía al cole, bueno Eso porque estoy ciego Y ni si que me fijé donde pase Madre... Que linda tormenta, no? Miren... Y todo se enjoder quemando Bueno... Esta me parece que le va a hacer una linda imagen Vamos a ponerle más Vale... Ok... Si va a dejar a Luwin No tiene que haber pronunciado Tiene que ser todo un bardo Esto es para un mapa de cementerio Punctible La, 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 la La, 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 la Y ahí la hacía música Ya está, vieron? Que lindo Creo que era con F9 Y creo que ahí le saqué una captura de pantalla Pero bueno gente Esto fue un bardo Y estuvo buenísimo Para mí al menos Espero que a ustedes también les haya gustado Porque si no me voy a sentir un boludo Y me suena musiquita justo cuando estoy por cortar Bueno... Todo por ahora gente Esta vez si me salió bien Cuatro veces seguía tuve que grabar esta mierda Bueno... Todo por ahora, hasta el próximo video El comando está en la descripción Acuérdense, el primer comando va abajo Y el segundo en el bloque del comando de arriba Así que... Todo por ahora Hasta el próximo video Como ustedes decían a mí Sean autorizados Chau!